¡Vamos! Mecánica Nacional 200 centímetros de aire a zona de espera ¿Qué? 15 5 ¡Animo! ¡Es el puntero! ¡Es la categoría! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verla! ¿Cómo bien los muchachos? ¡Más fuerte, eh! Cristian Pagués es el puntero del campeonato de ocupadas tres fechas Segundo es el 623 El 88 Horacio Fuentes es segundo Y tercero el 246 Mariano Sánchez El 810 Luis Arena Y tenemos aquí el 88 Horacio Fuentes Horacio Fuentes punta Nos topamos con el 91 que no sabemos quién es